Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es día 2 de marzo, ya es el 2 de marzo, un jueves. Y antes yo le hablaba a las 7 del aroma, ¿no? El aroma de los nervios, el aroma de... Bueno, hay aroma a descoyuntamiento general. ¿Por qué digo eso? Porque el gobierno de España va como un boxeador sonado de un lado al otro del ring. Lo mismo le salta un escándalo de corrupción adornado de puterío que una gran multinacional decide largarse a Holanda sin pedirle permiso ni prácticamente sin despedirse. Los juzgados están parados con una huelga que cumple ya tres semanas sin que haya avisos de arreglo alguno. La sanidad está como está por falta de médicos. La inflación repunta. El paro real es superior al reconocido en más de 600.000 personas. Y la única respuesta a todo ello es que el PP es malo o Isabel Díaz Ayuso es lo peor. O yo qué sé. Es lo único que saben decir esta colección de inútiles de ministros de este gobierno mientras toda su gestión hace aguas. Ahora mismo lo único que no le sale mal a Sánchez son los videos prefabricados con militantes socialistas. Solo el departamento de propaganda. Bueno, y luego la brunete mediática que para eso está. Que para eso le funciona a este gobierno. El resto es una colección de fracasos. Bueno, y lo de Ferrovial parece haber sido uno de los golpes más fuertes. Ayer nos hacíamos eco. Ayer le contábamos. Ferrovial traslada su sede social fuera de España. Oiga, y eso le decíamos, claro, que es una mala noticia. Una mala noticia no porque vaya a tributar menos aquí. El gran volumen de negocio de Ferrovial está fuera de España. Y tributa allá donde se realiza. Es por la imagen que envía. Ferrovial ha hecho una fusión inversa. Es decir, la sociedad absorbida en realidad es titular de las acciones de la sociedad absorbente. Lo ha hecho con su filial holandesa. ¿Por qué? Pues porque allí en Países Bajos es una economía de triple A. Y nosotros no somos triple A. Somos AAB. Lo que no suponíamos era que iba a causar semejante cabreo en el gobierno. Un cabreo desmesurado, teatralizado, fuera de lugar, que denota nervios, desconocimiento de lo que iba a pasar, pánico. Aquel ejemplo cunda en otras grandes multinacionales españolas. Ya están diciendo algunos buenos que ACS e Iberdrola. Cualquier día cogen también la puerta. Hombre, cuando tú eres presidente del gobierno y te dedicas a decir que Botín y Galán y tal, y que cual, están, se quejan. Por lo tanto, nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y si ellos dicen que la cosa va mal es porque nosotros lo estamos haciendo bien. Pues no, tampoco te... Ayer salió la populista, esta es supuestamente moderada, pero es una populista de tomo y lomo, Nadia Calueño. La empresa arremetió contra la empresa con una dureza insólita y luego todo el gobierno detrás como borregos. ¿El relato gubernamental cuál es? Pues populismo, maniqueo, provinciano. La empresa le debe todo a España, a las concesiones de obra pública que recibió a lo largo de la historia. Bueno, pues ahora habrá que decir que como todo lo que dicen los populistas, es mentira. La empresa le debe todo a su habilidad para expandir el negocio fuera de España, convertirse en una gran multinacional. España solo es el 15% de su negocio. Los resultados de Ferrovial se deben fundamentalmente a su actividad en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Hispanoamérica. Esto lo sabe Nadia Calviño, mejor que usted y que yo. Y también sabe, que quizás, bueno, excepto en Hispanoamérica, cualquier gobierno trata mejor a los empresarios que el gobierno de España. Por eso fue particularmente acertada la recriminación que ayer le hicieron a Calviño. ¿Qué ha hecho Calviño para evitar la salida de Ferrovial? Nada. Este gobierno no hace nada por las empresas, ni por las grandes, ni por las pequeñas. No, las fríe con todo tipo de impuestos, cambios regulatorios. Les obliga a asumir decisiones arbitrarias, la subida del salario mínimo, etcétera, etcétera, las cotizaciones sociales. Y lo peor de todo eso es que, además, solo adereza con un discurso hostil, cuando no hostil, contra las empresas, con alusiones personales, con menosprecios a empresarios concretos, a Sánchez Galán, a Botín, a Rocha, a este, al otro. Las empresas cumplen con sus obligaciones, son libres de moverse donde mejor las traten y donde más le convenga para llevar a cabo sus planes. Y punto, y adiós. Y ahora, que tomen nota, que vayan tomando nota. Y desde luego, claro, que en el exterior toman nota de si venir o no venir a un país en el que pasan las cosas que pasan en este. Un país en el que, oiga, la agresividad contra las empresas es descomunal. La imposición, los impuestos especiales, el cambio de legislación permanente, la falta de seguridad jurídica. Y ponerse muy agresivo con otras empresas para que no se vayan, al final, solo va a conseguir lo contrario. Pero, en fin. Bueno, y luego está, claro, el caso mediador, que sigue acaparando toda la atención, todo el cachondeo nacional. Tiene de los nervios al PSOE, que no sabe cómo poner coto a la catarata de filtraciones. Y luego, además, los principales implicados están mostrando una locuacidad inusual en personas implicadas en investigaciones judiciales. Uno dice que todo es verdad. Ayer nos lo comentó en declaraciones a este programa. Dice, donde hay una flor roja entramos. El otro lo niega todo. Miren, las imágenes de la declaración del diputado Fuentes Curbelo ante la juez de Tenerife son un poema. Porque por más que Tito Berni se hiciera el loco, la magistrada le enseñó las fotos, picaronas, el oburdele, las grabaciones con el mediador, el paseillo de empresarios por el Parlamento. Y este fue el diálogo. ¿Qué relación era la suya con Navarro Tacoronte? De personas conocidas. ¿A una persona conocida? ¿Por qué le facilita a usted 17 ocasiones números de cuenta bancario? Porque él me las pide. Y como él se las pide, usted se la da. He dicho que tenía una relación con él, pero no de amistad. Comimos una vez en la cafetería del Congreso de los Diputados. Salen las mismas fotos que está usted en el club de sombras, trayéndole las copas. Y usted no tiene ningún tipo de relación. Todo es mentira. Bueno, en fin. Hoy van a por la figura del general de la Guardia Civil, implicado en la trama, que es el único encarcelado. Que escondía en su casa 60.000 euros. Y una documentación de una aparente contabilidad paralela. Bueno, también hay informaciones sobre ramificaciones de la trama en otros departamentos de la administración canaria, como el Departamento de Salud, la lucha contra el cambio climático. El mediador Navarro Tacoronte también trabajaba con empresas peninsulares a las que facilitaba su implantación en Canarias para beneficiarse del régimen fiscal. ¿Y la política? Pues la política. El Partido Popular ha presentado una comisión de investigación, que veremos si le apoyan los paladines de la lucha contra la corrupción, que acompañaron a Sánchez de la noción. Y Pachi López sigue paseando su incompetencia como portavoz por los platos. Él evita dar a conocer el nombre de los diputados socialistas implicados en las cenas. Bueno, puedo entenderlo, porque efectivamente es cierto que cenar con un corrupto no significa corromperse, ni siquiera saber que es corrupto. Pero formas parte de su atrecho para pegar el pelotazo. Si no hubo nada ilegal, ¿por qué no dar transparencia a las cenas? Yo desde luego a lo que no voy a jugar es a ir soltando por aquí nombres que dicen que se publican, porque me parece ofensivo contra, evidentemente, contra la presunción de inocencia de las personas, porque parece que las está señalando. Y efectivamente ir a comer no comporta ningún crimen ni ninguna ilegalidad. Pero bueno, vamos a ver cómo acabaron esas cenas, que es de lo que hay que saber. Y luego además la absoluta nulidad de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y de todo su equipo. ¿Dónde están? El Congreso de los Diputados está viviendo un escándalo de primera categoría, que afecta a las imágenes de los parlamentarios, a la reputación de la institución. Y esta individua no tiene nada que decir. Salió a hacerse la ofendida cuando el Constitucional admitió a trámite un recurso del PP contra la manera en la que había tramitado la reforma del Código Penal. Allí sí, Meritxell, disciplinada militante socialista, siguiendo la estrategia dictada por Moncloa. Pero no vimos a Meritxell cuando la portavoz de Junts retiró la bandera de España ni está... Vamos, no tenemos noticia de ella ante este escándalo. Fíjense qué diferencia con la presidenta del Parlamento Europeo, Metzola, que allí también se descubrió una tema de corrupción, por cierto, también con implicación de socialistas, y Metzola lideró la respuesta de la institución y el compromiso con la transparencia. El único compromiso de Meritxell Batet con la transparencia es hacerse ella misma transparente cuando le conviene a Pedro Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!